Hola, buen día, buena tarde, donde quiera que se encuentre. Nuevamente estamos a la cocina fácil, rápida, exquisita, de la abuela Keta. Y en esta oportunidad vamos a hacer unos jitomates rellenos. ¿Rellenos de qué? De camarón, de camarón. Y aparte les vamos a agregar maicito, cilantro, aceituna ya picada, un poco de apio, este, piña y cebolla. Y terminando de eso, vamos a hacer el aderezo que va a ser con ajo, que voy a sofreír con aceite de oliva. Y luego lo voy a machacar y le voy a poner mayonesa y mostaza. Así vamos a devolver todo lo que vamos a ocupar. Las aceitunas, el apio, bien troceado, el cilantro, que ahorita ya con el calor todo se anda apagando. Pero además va a ser muy sabroso porque todo lo vamos a comer fresco. Granitos de elote, la cantidad que ustedes consideren. Piña que ya está bien picadita y bien fresca. Una poquita de cebolla picada. Y ya tenemos ahí a un lado los jitomates que están ya abuecados. Y aquí tengo el sobrante que no se desperdicia, lo voy a ocupar en otra cosa. Entonces voy a revolver esto y vamos a ponerle también el camarón. Lo tenía yo con un poco de limón para que también le dé fresco. Y todo esto lo vamos a revolver y le vamos a poner una poquita, un poquito de sazonador de sal con cebolla y de pimienta con ajo. Poco. Ya saben que no nos debemos exceder. Y las hojitas del apio que nos van a servir para adorno. Y un poquito de aceite de olivo. Poco, no mucho, porque se trata de algo muy, muy fresco. Acérquense para que vean. Aquí tengo ya el ajo doradito con el aceite de olivo. Este lo voy a poner aquí. Y lo voy a moler. Perfectamente lo voy a moler con mayonesa. Y una poca de mostaza. Es riquísimo este aderezo. Es para carne, para pescado, para lo que ustedes gusten. Lo vamos a poner a trabajar y vemos, lo probamos. A ver. Aquí ya rellenamos nuestros jitomates. Y nos quedó un sobrantito que también lo podemos poner en un moldecito para que los que quieran comer más lo hagan. Ahora voy a poner encima, con un copetito, el aderezo. Está riquísimo, eh. Y también lo vamos a poner a disposición de los que quieran más. Y ponemos adornos con las mismas hojitas del apio. Y como dicen, buen provecho. Y ahorita que está haciendo calor, con totopas o galletas. Acérquense para que vean lo que voy a comer. Con tanto calor que hace, pues quiero disfrutar de algo fresco, sabroso, rico, diferente. Y lo voy a empezar a partir. Y sobre todo voy a saborear el rico, rico. Mmm. Mmm. Exquisito. Síganme en YouTube, Facebook, en Instagram. Bendiciones. Síganme. ¡Gracias!